muy buenos días o muy buenas noches por aquí les saluda su amigo desde puerto rico para el mundo luis anthony en otro vídeo impactante impresionante y muy reveladora mi gente un saludo a toda mi gente latina en todo el mundo aquí está pedro pierluisi buenos días rubén buenos días a todos yo no lo veía hace tiempo lo veo más delgado recortado este que usted se ha hecho bueno estoy cuidándome estoy haciendo ejercicio velando lo que como porque ya tengo mis añitos rubén así que tengo que estar en en forma mente sana en cuerpos y cuerpo sano eso eso es importante ok pero lo veo digamos que en shape eso es así el otro día corrí el 10k en toda baja con betito mal pero corrió el 10k lo camino no lo corrí lo hice en 58 minutos estuvo bueno estoy como ya te digo eso es importante es parte de mi rutina diaria es una estupidez o no es una estupidez repito es una estupidez o no es una estupidez aprobar la celebración de un plebiscito estadio así o no para que se consulte al país el día de las elecciones es justo y necesario que consultemos al país no es una estupidez en lo más mínimo es una estupidez seguro que no es que creo que porque va a resolver vamos a suponer que todo el mundo contestará que sí y qué va a pasar se acaba el debate pero si ya ha pasado antes y no pasa nada ha pasado antes no aquí hemos tenido plebiscitos de opciones y siempre en las últimas dos ocasiones ha pasado lo mismo que vienen algunos y dicen dejaste fuera mi opción no la definiste adecuadamente en esta ocasión nadie tiene excusa nadie tiene justificación para quejarse porque en una pregunta sí o no todos tienen la oportunidad de expresarse los que quieren la igualdad como ciudadanos americanos pueden decirle que sí a la estabilidad y los que se opongan Rubén por las razones que sean lo voy a decir por respeto con respeto sean soberanistas independentistas estadolibristas lo que sea que no quieren la estabilidad van a poder decir que no entonces una mayoría clara a favor del sí es contundente la bola va a pasar a la cancha del congreso y entonces aquí para se acaba el debate aquí que ha pasado por la el debate va a ser en el congreso hasta que nos den esa igualdad pero qué ha pasado con las consultas anteriores que han arrojado resultados según ustedes a favor de la estadidad lo que ha pasado lo que acabo de sobre sobre lo que lo que ha pasado es que algunos se quejaron no fueron a votar líderes de la oposición de llamaron al boicot y entonces pasó en el 2012 que no se contestó la segunda pregunta o muchos no la quisieron contestar y pasó en el 2017 que no acudieron a la juna basta ya de eso en esta ocasión sí o no tú quieres que puerto rico sea un estado pues de que sí y los que no quieran por las razones que sean van a poder decir que no yo estoy convencido de que ha llegado el momento para acabar con esta colonia porque esto nos limita rubén lo hemos visto después de maría y de los en los terremotos o sea vamos a tener voto por el presidente vamos a tener cuatro representantes y dos senadores en el congreso pero si somos ciudadanos de esa nación porque no tenemos una representación digna pero en la legislatura de esa nación que es el congreso pero habla pero eso no va a ayudar rubén seguro que va a ayudar pero ayudar porque por el mejor trabajo que haga jennifer gonzález nunca va a ser igual que seis representantes en el congreso pero hablando en serio y dos en el senado hablando en serio en serio de verdad que usted se cree que puerto rico va a ser estado usted se cree eso de verdad yo estoy seguro que puerto rico va a ser estado la pregunta no es si va a ser estado la pregunta es cuándo por eso y vamos a insistir y los estadistas al igual que los independentistas que siempre están abogando por la independencia los estadistas siempre vamos a estar en lucha por la estabilidad hasta que la logremos estamos en el 2020 yo debo estar muerto más o menos como para el 50 y pico a lo mejor antes no esperemos que dure hasta más no más o menos según la expectativa de vida de la gente pero este así que para el 2080 90 2100 usted cree que haya una consideración para que puerto rico sea estado mucho antes mira si últimamente cuando encuestan en eeuu ya más del 60 por ciento de la población en eeuu está favoreciendo la estabilidad para puerto rico eso es nuevo ahora ya todos saben allá que somos ciudadanos americanos algo que sucedió con maría es que se dieron cuenta que somos ciudadanos americanos y que no nos tratan igual que en la florida que en texas que en california que en nueva york cuando allá tienen desastres naturales y todos quieren que nos traten igual por lo menos una mayoría clara en eeuu hay algunos que se oponen rubén eso siempre es así en una democracia personas quizás muy conservadoras que no 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 nos ven realmente como que merecederos de esa igualdad pero nosotros tenemos que insistir porque lo que es insostenible es este estatus que tenemos como es posible que seamos ciudadanos una nación y no votamos por el presidente de esa nación como es posible que seamos ciudadanos una nación y no tenemos representación digna en el en la legislatura en el congreso de esa nación usted va a votar en la primaria demócrata definitivamente por quien por michael bloomberg porque apoya de frente como nunca antes yo había visto la estabilidad y sabe de recuperación luego de un desastre porque él se ocupó de la recuperación de nueva york después del 911 su comentario sobre bernie sanders bueno bernie sanders yo entiendo que es demasiado está demasiado a la izquierda y el costo de sus propuestas es enorme vamos a ver en qué acaba esa esa primaria yo prefiero la política de bloomberg que nuevamente es excelente para puerto rico y por otro lado es más prudente razonable realista desde el punto de vista fiscal guanda o pedro bueno tú sabes que yo estoy aspirando a la gobernación y lo que veo en la guanda o pedro no 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 es yo lo que estoy viendo pero lo que estoy viendo en todos los pueblos que estoy visitando que estoy 24 7 en esto es que dentro de los afiliados del pnp que dicen que van a votar a la en la primaria tengo una ventaja enorme guanda o pedro definitivamente que este servidor porque porque por mi trayectoria por mi experiencia por mi capacidad por mi compromiso con puerto rico porque siempre le he dicho que sí a puerto rico siempre estado presente en las buenas y en las malas estoy listo para asumir la gobernación y llevar a puerto rico donde tiene que estar lograr la reconstrucción de puerto rico que todavía está pendiente luego de maría y los terremotos y lograr esa igualdad de la que estábamos hablando hace un minuto atrás y luisi aunque usted no tenga que ver le pregunto realmente usted cree que el pnp tenga alguna oportunidad de ganar la gobernación después de un cuatrenio en el que hasta el gobernador tuvo que renunciar es que por amor al es que las responsabilidades son el gobernador del pnp medio gabinete del pnp de hecho casi la totalidad del gabinete que empezó con él ya no está esto ha sido un majarete si no puede generalizar así las responsabilidades son individuales no colectivas en el pnp hay un tal es hay una cantera de talento y somos muchos por ejemplo yo no yo no he sido incumbente o sea que yo estoy ofreciendo mi experiencia mi trayectoria mi capacidad al pueblo pidiéndole al pueblo una oportunidad y yo estoy seguro que todos los los candidatos del pnp ahora muchos de ellos enfrentan una primaria y son los pnp los que van a escoger quienes van a estar en esas papeletas y después será el pueblo rubén y el verano pues mira si ocurrió lo que tú dijiste renunció un gobernador y ya pues eso ahora tenemos que mirar hacia el frente reconstruir a puerto rico eso no ocurre así por obra y gracia del espíritu santo sí que trabajarlo con mucha credibilidad mucha efectividad con habilidad de comunicarse con las autoridades federales a todos los niveles jennifer gonzález está haciendo un trabajo extraordinario pero yo sé que ella sola no puede de igual manera que yo hice equipo en washington con con luis fortuño yo puedo ayudar a jennifer gonzález en esa gesta en washington y a la misma vez que administrar efectivamente el gobierno de puerto rico de eso es que se trata esto así que no es así como tú dices de ah bueno porque ocurrió lo que ocurrió en el verano pues ya el pnp descalificado en lo más mínimo vamos a tener excelentes candidatos y el pueblo tendrá la última palabra en cuanto a quién va a estar en la fortaleza quién va a estar en la comisaría residente y a cargo de la legislatura y las alcaldías de puerto rico y yo voy a los míos yo sí voy a los candidatos del pnp tenemos la primaria es importante que todos salgan el 7 de junio a votar porque es ahí que se escogen las personas que van a estar en las papeletas jennifer gonzález o aníbal a cebedo vila a sin duda alguna jennifer gonzález o sea ha hecho un trabajo extraordinario y a cebedo vila ya estuvo en ese cargo en una ocasión y ni recordar su gobernación y lo que pasó no no realmente ahí esa contienda está clara calmen yulín bate a chale delgado a eso es una decisión que la tomarán los los si usted fuera popular por cuál usted votaría yo no entro en ese campo eso se lo dejo a producir de monte resbala y cae ahí no lo más mínimo ni no ni loco no no eso allá veremos que sur que surgen esa primaria pero contra cualquiera de ellos yo voy a prevalecer inclusive contra wanda a no hay no hay duda yo lo que estoy viendo yo estoy de pueblo en pueblo estoy 24 7 el apoyo que estoy recibiendo yo nunca lo había visto anteriormente recuérdate que antes cuando yo estuve en una primaria así había un partido dividido y así acabó la primaria básicamente 51 49 ahora es otro cantar es otro cantar entre los afiliados del pnp que dicen que votaría en una primaria tenga una ventaja enorme así que usted se siente confiado en que va a ganar esa primaria y en la eventualidad la gobernación si dios quiere y el favor del pueblo así lo expresa y otra vez el pnp otra vez los que vamos a estar a cargo que en este caso va a ser este servidor en la gobernación jennifer gonzález la comisaría residente vamos a ser tremendo equipo lo somos ya aunque yo no soy incumbente y lo seremos de después de las elecciones y en la legislatura pues yo espero que tengamos mayoría en cámara y senado para no tener un gobierno compartido porque eso sería nefasto tenemos que reconstruir a puerto rico rubén eso está pendiente aquí aquí hay fondos federales que hay que lograr que lleguen a esta isla para múltiples cosas positivas empecemos mejorar los sistemas de agua y de luz mejorar las carreteras revitalizar cascos urbanos que eso tiene un efecto multiplicador increíble entre otras hogar seguro para nuestro pueblo todavía hay tordos azules aquí miles de miles de tordos azules de que va a depender que los fondos federales que no han llegado lleguen depende de primero entablar una relación bien efectiva con las autoridades federales pero hay que esperar a que haya un nuevo la administración actual está haciendo su esfuerzo pero yo te diría que obviamente porque yo estoy aspirando en parte porque sé que en aquellos lares es decir en washington a mí me respetan ya conocen mi trayectoria saben que yo puedo aguantar contra cual con cualquiera aguantaron las respetas ella llegó al gobierno los otros días a esa posición y esto no sé está ese tipo de credibilidad tú no la quieres así de un día para otro y en seis meses menos o sea y tienes que nuevamente ser bien efectivo comunicándote puertes reunir con quien sea en donde sea no efectiva comunicándose bueno yo ella está haciendo su esfuerzo efectiva comunicando hay que respetar que tiene una función que ya no es efectiva comunicándose yo no voy a entrar en ese en ese tipo de evaluación pero yo no yo no estoy preguntando nada que sea si lo que pasa es que recuerda rubén mira yo estoy en una contienda primarista y yo no quisiera entrar en ese tipo de señalamiento porque cualquier cosa que yo diga que la juzgue el pueblo en su momento en esa primaria el pueblo la va a juzgar y luego entonces vamos a tener esas elecciones y yo sé que yo voy a ser el candidato del pnp y que vamos a prevalecer pero yo no voy a estar evaluando su labor porque me parece injusto de mi parte yo soy un contendiente y cualquiera va a decir bueno lo está diciendo porque es candidato no 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 yo prefiero que otros opinen en mi caso otra vez yo estoy disponible yo estoy diciendo yo presente estoy pidiendo esa oportunidad estoy preparado estoy listo y sé que puedo llevar a cabo una una administración efectiva una gerencia efectiva del gobierno de puerto rico y lo vi por otro lado lograr la igualdad que todos nos merecemos como ciudadanos americanos muchas gracias pedro piel luisi gracias rubén buen día ahora amigos son las 7 15 gracias por ver el video Gracias. Gracias.